Bueno pues, vamos a continuar con más música esta bonita noche para todos ustedes Y veamos esto que se llama, Basta ya compadre Y dice más o menos así, chale con perramón Desde hoy he creído a mis ojos De mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Y a mi menos de mi alma de paz Tengo que renunciar a quererte Y es que ya no tengo remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino será cementerio Y basta ya De tu conciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como hechas a la basura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe de venta y felicidad Me llevaré la dignidad Y no caer más en tu juego Caeré de todo mi interior Nuevos senderos Y lograré hasta llegar Que yo algún día De tu conciencia de esta forma tan absurda Mi corazón lo que te doy Con tanta fe de venta y felicidad Y no caeré de tu conciencia de esta forma tan absurda Órale pues ahí quedamos Avanzamos con más música Él la va a cortar Él la va a cortar Amén 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 Amén